Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, nos comparte las proyecciones que tienen para este 2020. Al mismo tiempo afirma que continuarán trabajando desde sus espacios para unificar esfuerzos y denunciar internacionalmente la violación de derechos humanos. El Movimiento Campesino hoy más que nunca está más fortalecido, más fuerte. La meta que tenemos para este 2020 es lograr reorganizarnos o organizar lo que es lo que estamos haciendo a nivel territorial. Pero sobre todo lo estamos haciendo a nivel nacional, en los diferentes municipios y departamentos donde nosotros antes habíamos tenido muchos liderazgos territoriales que lamentablemente tuvieron que exiliarse por la brutal represión. Todos sabemos que el régimen quiso callarnos, llevando a los principales líderes a la cárcel y los que no los llevó a la cárcel los mandó al exilio de alguna manera por la brutal represión. Y con lo que está haciendo en los territorios, con asedio, asesinato, de manera selectiva los líderes que han elevado sus voces denunciando la injusticia, las violaciones de derechos humanos que está haciendo el régimen. En ese sentido, pues nosotros continuamos sigilosamente trabajando con nuestra gente, con nuestros campesinos, denunciando las violaciones de derechos humanos. Hemos levantado muchos testimonios de familiares. También se refirió al trabajo que están realizando en conjunto con los exiliados y además agregó que no se pueden olvidar a los presos políticos que todavía se encuentran dentro del sistema carcelario. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo también, que son nuestros hermanos de lucha, que están en el exilio. De alguna manera estamos luchando por unir también esfuerzo porque juntos todos los nicaragüenses que creemos en la democracia, que luchamos porque hay democracia en este país, podamos lograr la democratización en Nicaragua. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Por eso seguimos invitando a todos los movimientos sociales y políticos a unir y esfuerzo, que es momento de hacer patria, que es momento de luchar por la libertad de Nicaragua. La verdad que no podemos fallarle a nuestros hermanos que ofrendaron su vida a esa sangre derramada. No podemos fallarle también a nuestros hermanos presos políticos que todavía están secuestrados por el régimen. Por eso lucharemos por la libertad de ellos, lucharemos por la libertad de Nicaragua. Para que nuestros hermanos en el exilio que están sufriendo también puedan retornar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.